Cenizas de un amor, cenizas que se queman vivas lejos de tu piel Y mostrando lo nuestro ha llegado a la ciudad serrana de Tandil Precisamente nos encontramos con don Alfredo Fadón Uno de los últimos picapedreros artesanales que tiene esta ciudad De esa tarea dura, de esa tarea de muchísimo sacrificio De los principios del trabajo con la piedra en esta localidad Don Alfredo, ¿cómo le va? Buenos días Buenos días Bueno, ¿cómo es que llega su familia hasta esta localidad? Bueno, mi familia es... yo soy hijo de inmigrantes italianos de la provincia de Uribe Mi padre... llega primeramente mi abuelo acá a Tandil Y una vez que hacen la casa Si hacen una casita y eso van a buscar... van a Europa a buscar... Viene mi padre con otros tíos, que mi padre es el más chico de la familia Yo soy uno de los picapedreros más viejos que hay acá en Tandil Picapedreros en el sentido del martillo, de que se hacían las cosas a mano No como ahora que hacen la máquina y barreno Nosotros éramos canteristas, cortábamos cortadores de piedra Queda Enrique Catoni, Duarte y algún chico que le enseñé Porque fui instructor de una escuelita que tenemos allá Y que le estoy enseñando el oficio ¿Cómo fue su comienzo en la cantera? Y mis comienzos fueron de muy chico Yo dejé la escuela a los 13 años Y empecé con mi padre Fuimos... yo soy nacido en la cantera San Luis Y de la cantera San Luis nos fuimos a la cantera Federación Donde se prolongó mi familia Don Alfredo, ¿cómo es esa anécdota de los pantalones largos? Bueno, yo cuando terminé la escuela Mi pobre madre, porque era muy pobre Porque en ese tiempo se escaseaba Fue en el... Qué sé yo, en el más bueno Y sería en el 35 más o menos Las cosas andaban mal en toda la república Y de piedra salía poca Se trabajaba independiente Cada cual su cantera Porque no había... Ya se había terminado el contrato con los patrones Y bueno, entonces yo dejé de ir a la escuela Dejé porque mis pobres padres me querían mandar Pero a mí no me gustaba Y entonces... Mi madre me había ingeniado un par de pantalones Largo, porque antes andaba con un pantalón corto Y entonces tenía un tío muy querido Que murió soltero Se llamaba Ángel Y yo le fui contento de enseñar los pantalones Me dice, Alfredo, ¿me metiste la pata? Digo, ¿y por qué, tío? Dice, va a haber el lunes Y el lunes tenía un martillo largo Que no lo largué hasta que tenía 80 años Don Alfredo, ¿cuál es el secreto del corte de la piedra? Bueno, para empezar El corte de la piedra Es muy complejo Complejo hasta que uno no lo aprende Y no hay libros que lo enseñen Sino la teoría y la práctica de nuestros antepasados La piedra para... Por lo menos la de Tandil Si está en su origen Nacida va donde nació Sin moverla Nosotros tenemos una buena orientación Porque el principal corte de la piedra es la seda Que le llamábamos Que viene haciendo la beta Entonces, teniendo ese corte seguro Y nos orientábamos por el asunto del sol Buscando ni cuando es... Ni cuando está muy al sur Ni cuando está muy al norte Y más o menos cuando está en la mitad Que la época Nos guiábamos más o menos así Bueno, ahí agarrábamos una... La regla Que le llamaban... En ese tiempo le llamábamos todo la regla Porque como venían muchos de descendencia Casi siempre de italianos Hablábamos palabras Entre... Mesturadas Y bueno, ahí se buscaba la beta Y se marcaba bien Teniendo ese punto de referencia Ya después Otro corte que la cruza Es el trincante Trincante de cabeza Que le llaman Que es el corte de arriba Todo lo que le dice de cabeza Es el corte de arriba Don Alfredo Y cambiándole un poco de tema Ya en la parte final Este... ¿Qué opinión le merece Este... La reconstrucción Si la podemos llamar de esa manera De la Piedra Mabeliza? Y me parece un gran trabajo Ese fue el anhelo de mi viejo Ver otra vez la Piedra Mabeliza Ya Aunque no sé a qué haya hecho Pero fue una... Porque muchas veces Y nosotros nos conocimos en el mundo Por... Y... No solo en el mundo Y a donde pude yo viajar Que tuve la... La... La suerte de poder viajar Todo alrededor de acá De la Argentina Y países límites Nos conocen por la Piedra Mabeliza